Y como estamos en el circo y algunas profesiones tienen un poco de riesgo, como no, tenemos a Simón Cano que nos va a hablar sobre el riesgo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? El riesgo. ¿Qué me puedes contar? Bueno, como tú lo has planteado, ya hay un ejemplo filosófico en la obra de Nietzsche. No es exactamente relacionado con el riesgo, pero por ejemplo el funambulista que aparece en su obra Así hablaba Zaratustra, de alguna manera ejemplifica que nos sometemos constantemente a nuestros propios riesgos, cada uno, individuales, subjetivos. Sin embargo, hay que hacer una serie de precisiones conceptuales, porque cuando hablamos de riesgo dentro de la conversación cotidiana, generalmente se suele aseverar que incluso cuando salimos a la calle nos podemos tropezar, un autobús nos puede atropellar. Esto realmente no son riesgos. Realmente lo que yo entiendo por riesgo y lo que entiende la corriente analítica y antropológica sobre el riesgo es algo que tiene que ver con un enfoque relacionado con las consecuencias y la previsión de estas consecuencias en relación a la acción humana. Es decir, dentro de la toma de decisiones. Por ejemplo, existen lo que son los peligros. Los peligros son aquellos que escapan totalmente de nuestro control y no dependen de una decisión. Como por ejemplo un terremoto. El terremoto realmente nosotros no decidimos ni intercedemos en ellos. Es decir, lo que realmente es un riesgo es aquello que depende de una decisión, de una toma de acción, de un curso de acción que implica nuestra conducta. Entonces, pero Simón, me surge una duda. ¿El hecho de yo coger el coche para venir aquí a trabajar puede ser un riesgo o es un peligro? Es un riesgo porque tú ahí estás tomando la decisión de coger el coche. El peligro sería, por ejemplo, que tú estuvieras en un edificio en llamas. El fuego es un peligro, no es un riesgo, porque ya ha escapado totalmente a tu control. La única decisión que puedes tomar es salir corriendo. Pero es un buen ejemplo el que dices del coche porque, por ejemplo, hoy en día, cuando cogemos el coche después de una fiesta, después de una noche, un poco una vorágine, generalmente no nos planteamos el riesgo que conlleva. Entonces, aquí es donde realmente emerge el riesgo personal. Porque hoy en día sabemos que existe la tendencia de los medios de comunicación a dibujar un riesgo global, como puede ser el peligro ecológico. Y este tipo de situaciones realmente se salen del marco que yo intento tratar. Yo intento hablar de lo que es la acción humana, donde el riesgo es una previsión de consecuencias. Esto es interesante porque mete dentro de la cuestión tanto la anticipación del futuro como el consentimiento. Es decir, por qué asumimos determinados riesgos. Es decir, por ejemplo, tú coges el coche para venir aquí, asumes el riesgo de poder tener un accidente, que es probabilísticamente, tú sabrás si es nulo o es máximo, pero los beneficios que obtienes a cambio, es decir, poder trabajar, poder desempeñar una tarea, son superiores a lo que pueden costar los costes de la acción. Claro, lo que podríamos llamar a lo mejor así más informal, bueno, más informal, los pros y los contras, que a veces ponemos a la hora de tomar una decisión. Exactamente. Mira, por ejemplo, esto en filosofía y en economía se llama el modelo de elección racional o cálculo utilitario. Es decir, el agente, el actor, lo que hace es que realiza un cálculo de costes y beneficios en función de un orden de preferencias subjetivamente ordenado. Es decir, la balanza ejemplifica muy bien lo que hacemos con nuestra acción. Sin embargo, lo que aquí falla a lo mejor, y es donde la antropología, por ejemplo, critica mucho a la filosofía, es el problema de cómo se ordenan esas preferencias y cuáles son. Porque realmente no existe una preferencia objetiva. Cualquier preferencia objetiva que supongamos viene con un valor, que es uno de los problemas de la modernidad, que no podemos hacer un juicio de valor o mostrar una opción preferible a otra si no hay algo de moral detrás. Entonces, yo te quiero poner un ejemplo de una película, que esto es algo que se hace bastante, ejemplificar con una escena de una película. Yo creo que no has visto Whiplash, ¿no? No. Es una película muy interesante de hace ya unos seis o siete años. Cuenta la historia de un batería que quiere ser profesional y está en un conservatorio. El tío tiene unas habilidades excepcionales, pero le ha tocado un profesor que lo machaca para intentar llevarlo de alguna manera a la gloria, a la excelencia. Entonces, a él se le plantea una duda que se ejemplifica en una escena que puede que sea la menos vistosa de toda la película, pero que sin duda es muy interesante. Él se cita con su novia y le plantea el problema de que ella le está quitando tiempo para él, que ese tiempo le gustaría dedicarlo, por ejemplo, a seguir ensayando, y que a largo plazo la relación con ella le va a suponer un problema muy grande, si él quiere ser el mejor o uno de los más grandes. Entonces, decide cortar con ella. ¿Qué podemos ver ahí? Un cálculo, un cálculo racional, una elección racional de costes y de beneficios, donde sus preferencias están ordenadas. Es decir, él prioriza el llegar a lo más alto dentro de su carrera profesional y el riesgo se encuentra precisamente en esa relación que él tiene. Yo aquí no entro a debatir si lo que él ha hecho está bien o está mal. Ah, pero si ha hecho un buen cálculo de lo que le puede costar. Exacto, pero es que aquí se muestra realmente el carácter personal y subjetivo de la decisión. Es decir, él no quiere asumir el riesgo de que esa relación vaya a entorpecer su carrera. Y llevado a otro lado, que el riesgo también puede suponer un miedo. Claro, exactamente. Y también hay gente que no tiene ningún tipo de miedo al riesgo. Sí, porque fíjate, yo creo que uno de los factores más interesantes es que este modelo de elección racional supone algo que es muy complicado que se dé en la realidad. Y es que estemos todo el día calculando. Realmente no es así. Realmente somos muchas veces inconscientes del riesgo. E incluso parece que esta opción es deseable hasta cierto punto. Parece que no queremos tampoco saber qué tipo de riesgo se encuentra en nuestro día a día o en determinados oficios. En la ignorancia se vive más felín. Claro, e incluso, por ejemplo, hay determinados eventos en los que la gente, para llevar a cabo actividades que son muy arriesgadas, deciden drogarse, por ejemplo. Es decir, esta salida del yo y el, de alguna manera, desinhibirse y desconocerse. Es decir, el yo drogado es un yo olvidado, un yo que está totalmente desanclado de estos procesos de decisión. Es decir, cuanto menos conscientes seamos de los riesgos, más fácil es la acción. Otra cosa, por ejemplo, que tú has dicho que está bien visto, que es la relación con el miedo, pero el problema está en que nosotros, si realmente fuéramos conscientes de todos los riesgos que asumimos en nuestro día a día, no saldríamos de casa. Entonces, realmente, aquí hay algo que es muy interesante, que es lo que hablaba Ortega, que es de la inacción. También, el ensimismamiento, que es nuestra reflexión, donde asumimos estos pros y estos contras, si los asumimos realmente, es precisamente el proceso reflexivo que nos tiene que sacar de la inacción. No podemos permanecer ahí. Y, de hecho, la inherencia del mundo lo que permite trascenderlo es la acción. Entonces, el riesgo es algo que tenemos que superar. Ahora bien, también es cierto que hay determinados cursos de acción que demuestran claramente que los beneficios no son superiores a los costes y el riesgo, por lo tanto, es una locura asumirlo y, sin embargo, muchas veces lo asumimos. ¿Por qué lo asumimos? Pues, yo creo que hay un deterioro experiencial. Es decir, cuando nosotros vivimos, asumimos una experiencia y, a medida que vamos avanzando en nuestra vida, esa experiencia va perdiendo el color y va perdiendo el sabor que tenía en su momento. Esto ocurre mucho con las adicciones. El primer chute suele ser el que al adicto le resulta el que tiene que recordar siempre, al que intenta, de alguna manera, emular con el resto, pero nunca lo consigue. Entonces, los recuerdos, de alguna manera, consumen ese carácter primario que tienen las experiencias. Por lo tanto, al final necesitamos una emoción más fuerte, algo que nos saque de nosotros mismos o que ponga en juego lo que somos. Es decir, aquí hay algo muy interesante, que es la idea del fonambulista, de que realmente se siente vivo cuando está contemplando el vacío desde ahí arriba. Entonces, aquí está la perspectiva de aquel que desea caminar por esa cuerda floja, mirando hacia abajo o mirando totalmente hacia adelante. Es un poco la actitud que tenemos ante la vida. El problema está, efectivamente, en que arriesgarnos demasiado puede ser síntoma de que, a lo mejor, nos estamos desvinculando de nosotros mismos, de que nuestra vida no es auténtica o que, de alguna manera, necesitamos experimentar lo que los otros no entienden como algo arriesgado. Al fin y al cabo, es una dinámica personal. Por ejemplo, hablaba Kierkegaard, que es un existencialista, no sé si lo conoces. Él habla, por ejemplo, de la neurosis cristiana. Él era protestante, pero él, por ejemplo, plantea el hecho de que el creyente tiene un miedo a la muerte neurótico y que tiende a la locura, y que intenta, de alguna manera, encapsular a través de la fe. Él era mismo protestante, pero, de alguna manera, es el constante estar en juego, estar en riesgo constante, y el que tus acciones, tus decisiones, puedan ser sometidas a juicio, es lo que las hace realmente arriesgadas. De que cada paso que damos, realmente, pueda ser sometido a escrutinio por una divinidad o, a lo mejor, en un terreno secular, por la ley. De hecho, la ley, de alguna manera, es lo que nos permite entendernos y esperar, por ejemplo, que al final de esta entrevista tú no me vayas a matar o yo te vaya a matar a ti. Es decir, es precisamente esto. La inhibición del riesgo está, precisamente, en los efectos jurídicos que puede tener, por ejemplo. Eso es en un terreno, ¿no? Pero, sobre todo, el riesgo se ha aplicado en economía. Y el modelo de elección racional, precisamente, es económico. Es decir, nosotros vamos a asumir un riesgo si, al final, los beneficios superan a los costes. Y si el riesgo, al final, valía la pena asumirlo, se va a ver en la propia planificación de la acción. Claro, entonces, ahora se me ocurre una cosa en el tema de riesgo. Por ejemplo, en tema apuesta, tema de juego. Ahí hay mucho riesgo, pero, aun así, se acepta. Se acepta porque se quiere tener esa adrenalina, por así decirlo, de no saber qué puede suceder. ¿Y dejarlo todo al azar? Sí, eso está muy bien visto, la verdad. Hay un libro de Dostoyevsky, que es muy conocido, que es El Jugador, que, realmente, ahí podemos ver que, en nuestra vida, en la monotonía con la que intentamos, digamos, sesgar el riesgo, el juego, por ejemplo, la apuesta, es una salida de nosotros mismos. El carácter trascendental de la vida, el poder salir de nosotros, el poder ir más allá, y esa sensación de estar en el mundo, el juego, por ejemplo, lo consigue de una manera muy fuerte. ¿Por qué lo consigue el juego? Probablemente porque es una metáfora de lo que nosotros comprendemos en el vivir. Es decir, todas nuestras decisiones son una apuesta, al fin y al cabo. Las personas con las que te relacionas, la carrera que eliges, todo realmente puede venirse abajo en cualquier momento. Y, precisamente, la percepción del riesgo es lo que nos intenta evitar caer en estos agujeros e intentar planificar un proyecto de vida. Entonces, Simón, como conclusión final, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud frente al riesgo? Yo creo que tenemos que ser susceptibles a calcular más. Es cierto que se vive de una manera muy cómoda dentro de la inopia y de la inconsciencia, y que la percepción del riesgo parece algo solamente dedicado a aquellos que tienen miedo a vivir, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que, precisamente, la afirmación del riesgo y de su carácter trascendente es lo que realmente tiñe a la vida de decisión y de racionalidad. Pensar fuera de ese círculo es, realmente, que te den igual las consecuencias de tus acciones y de aquellas personas de las que tú dependes o que dependen de ti. Muchas gracias, Simón, por traernos este tema tan interesante. Yo creo que, a partir de ahora, voy a tomar un poco más de conciencia de mis decisiones y creo que, lo mismo, soy capaz de arriesgar un poquito más. Más te vale. Y, bueno, hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Os esperamos la semana que viene a las 3 y media de la tarde, en Torremolinos en Abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!